Stephanie Cheng, la chica más buena del colegio, The Revolution Love in Asia, by Raúl Amaya y Kenji Tori Stephanie Cheng, la chica más buena del colegio, in the house, mamá, en el Wonderland de Kenji Tori The Feeling With Love, Stephanie Cheng, me enamora cuando la veo con los labios pintados color rosa Esa boca se me antoja besar en cualquier momento, con emoción y sentimiento Sus labios rojos como el sabor de una copa de vino tinto Kenji Tori y Stephanie Cheng, The Secret Love in the Paradise Things Puedo besar mi boca, puedes besar mi boca, con sabor a naranja y chile tajín Dancing in the Amazing World, el fuego de nuestra pasión, es real como esta maravillosa canción By Raúl Amaya, The Wonderful Moment in the Life Stephanie Cheng, con tu increíble cuerpo me puede seducir, la sexy y atrevida cantante asiática Stephanie, la inspiración de un dios, escucha mi canción, by Kenji Tori y Raúl Amaya Creative Talent, la imaginación, el talento creativo, Raúl Amaya, Kenji Tori, Stephanie Cheng La chica más buena del colegio, in the house, en el Wonderland de Kenji Tori La belleza de Stephanie Cheng, es de otra galaxia, Stephanie Cheng La belleza de Stephanie Cheng, es de otra galaxia, Stephanie es tan ardiente como una noche de verano en las playas de Ibiza The Revolution Love in Asia, By Raúl Amaya 2050 Stephanie Cheng, la chica más buena del colegio, in the house, mamá En el Wonderland de Kenji Tori, The Feeling We Love, Stephanie Cheng me enamora Cuando la veo con los labios pintados color rosa, esa boca se me antoja en cualquier momento Sobre todo